Ese color gris ha salido corriendo y vuelvo a ser feliz como deje de serlo El futuro no existe y el pasado tampoco, el presente es el único que merece mi tiempo Nada fácil definir felicidad, la más caprichosa se disfraza bien, va Es la que nos da de comer y no la comida, la que le da sentido a la vida Aparece en forma de aprobado en un examen, en cada palabra con sentimiento que derrames Un sábado noche en forma de beso, cuando le importas a alguien y lo sabes Y no importa lo que piense la gente, vive tu película como tú quieras intensamente Y si quieren tumbarte, sácales el dedo y sonríe, ya no serás el de antes Cuando el tiempo me diga que ves, le diré que el presente se fue Volvió para contarme lo que vio en el cielo, entonces yo me fui con él Una sonrisa en la vida madura de saber aceptar una despedida Manos en el aire, que sin ser feliz no se quede nadie La vida no se mide por cada vez que respiras, sino por cada momento sin oxígeno Cuando la miras a ella y ella te mira a ti, cuando te quedas callado sin tener nada que decir Olvida todo lo que has aprendido, no soy yo, es el presente el que te dará motivos A veces hablamos más de la cuenta, como quien pone palabras en venta A ver quien nos compra, todo por miedo a caer Y al final acabamos cayendo por miedo, no te anticipes a nada, vive el momento Al fin y al cabo es el único pasatiempo, mi familia está bien, no necesito nada más La pequeña sonríe porque la quiere su mamá Se cruzan colores nuevos en esta canción, olvida el trato que tienes con el mal humor Es lo que, cuando el tiempo me diga que ves, le diré que el presente se fue Volvió para contarme lo que vio en el cielo, entonces yo me fui con él Una sonrisa en la vida madura de saber aceptar una despedida Manos en el aire, que sin ser feliz no se quede nadie Sonrisas en la vida, un bebé que rompe a llorar Una familia más unida, una caricia en un momento donde estaba solo Un solo gesto que lo cambia todo Cuando el tiempo me diga que ves, le diré que el presente se fue Volvió para contarme lo que vio en el cielo, entonces yo me fui con él Una sonrisa en la vida madura de saber aceptar una despedida Manos en el aire, que sin ser feliz no se quede nadie Cuando el tiempo me diga que ves, le diré que el presente se fue Volvió para contarme lo que vio en el cielo, entonces yo me fui con él Una sonrisa en la vida madura de saber aceptar una despedida Manos en el aire, que sin ser feliz no se quede nadie Peter G Presente Porque ni el futuro ni el pasado existe Es lo único que tienes No hay beso No hay beso No hay beso No hay beso 子 Gracias por ver el video.